Es un placer saludarlos nuevamente, con las pilas puestas a comenzar semana estudiantil. Enviamos la programación del 10 al 15 de abril del presente año, esperamos que les saquen el mayor provecho a la capacitación de la seguridad privada. No olvidar presentar la evaluación para aquellos que ya llevan 100 horas de capacitación y si cree tener los conocimientos necesarios, de lo contrario siga en las clases. También reclamar la ficha de asistencia presencial. Y para los que están en busca de empleo allí encontrarán el formulario que va directo a las empresas. Academia Marshall Service Ltd. frente al Campín Bogotá. Recuerden que estamos a nivel nacional. Página web, AcademiaMarshalls.com En aulas encontrarán los links de las clases. Vigilado Supervigilancia.